Yo soy Caribe Azul y esto es Avantolik. Hoy haremos un haul de algunos materiales de arte. Compré algunos materiales que ya estaban por terminar y pues otros simplemente tenía ganas de probarlos y tenía curiosidad de ellos. El primer paquete que vamos a revisar es el de la tienda Rodin. Esta es una de mis tiendas favoritas de arte ya que tiene una gran cantidad de materiales que me gustan y además a muy buen precio. ¡Suscríbete al canal! El segundo paquete contiene dos productos que tenía muchas ganas de probar. Las primeras son los Watches Himi y las segundas son las acuarelas Prima Marketing. El primer material que probaré será el acuarela, que es una acuarela concentrada, aunque por su consistencia podría ser muy similar a una tinta, ya que se absorbe de forma casi inmediata sobre el papel. Del acuarela compré algunos colores que ya estaban por terminarse y tienen un costo alrededor de los $15 pesos. La verdad es que su calidad es muy buena. La forma en la que se trabaja con ellas es similar a las acuarelas. Si no estás familiarizado con las acuarelas normales, puede que estas te resulten un poco difíciles. ¡Gracias! 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 Aquí intenté hacer un degradado por su alta concentración. Esto puede ser algo complicado, ya que la manipulación del agua debe de ser más rápido que con las acuarelas normales, pero con algo de práctica esto puede ser más fácil. ¡Gracias! Los jimiguaches tienen 18 colores y tienen un costo alrededor de los $700 pesos. Les muestro la carta de color que hice. Posteriormente haremos un video exclusivo hablando de esta marca y poniendo a prueba estos guaches. Continuaremos con las acuarelas Primo Marketing. Contienen 12 pastillas y tienen un costo alrededor de los $600 pesos. El siguiente es un blog para marcadores. Los marcadores de la marca Derwent en su serie Academy. Tiene un costo de $150 pesos. Los marcadores son de la marca Sakura. Cuestan $250 y contienen 6 piezas. Tienen punta pincel flexible y son a base de agua. Y como consejo para obtener un mejor resultado, recomiendo utilizarlo en papel de acuarela. Aquí tenemos 7 tubos de acuarela de la marca Winsor & Newton de la serie Cotman. Realmente estas acuarelas las compré porque ya tengo un set de esta serie y quería extender mi variedad de colores. Ya en un video anterior hemos hablado de estas acuarelas en específico. Si les interesa saber algo más de estas acuarelas, les dejo el link en la descripción. ¡Gracias! 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 Finalmente terminamos el recorrido con estos rotuladores. El primero es de la marca Figma Micron de Sakura. Tiene un costo de los $50 pesos. El siguiente es de la misma marca, pero la diferencia es que este tiene una punta pincel. El último es un rotulador de la marca Molotov. Tiene un costo alrededor de los $120 pesos y es de tinta acrílica en color blanco. El primero es de la marca Figma Cotman. Un costo alrededor de los $5 pesos. Tiene un costo alrededor de los $40 pesos. Los $5 pesos y es de tinta acuarelas en color blanco. Es que es un costo alrededor de los $1 pesos. Es que es un dicho, hace un costo alrededor de los $1 pesos. Entonces, la marca M la marca es la marca M ¡Suscríbete al canal! Puedes compartir el video con tus amigos y sugerirnos temas que quieras ver en este canal. Te leemos en los comentarios. Yo te veo en otro video. ¡Bye!